Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion, tengo un tutorial que es muy interesante, que habla de las texturas y que muchos de vosotros me lo habéis pedido. Este tutorial hace referencia a la parte de Sadding de Blender y muchos de ustedes me han pedido que haga un poco repaso de cómo funcionan los nodos en Blender, ¿no? Creo que es algo importante que hay que tener en cuenta y voy a empezar por algo muy muy importante que hay que empezar y entender y son las máscaras de Blender. Vamos a hacer una máscara muy sencilla para entender qué funciones tienen y qué utilidades le podemos dar en el futuro. Entender lo que significan las máscaras es muy importante porque lo puedes trasladar a muchísimos programas, tanto de fotografía como programas de diseño, como programas 3D como en este caso, o incluso en el Substance Painter que también utilizas máscaras, ¿no? Entonces vamos a intentar un poco explicarlo para que lo podáis entender y poder llegar un poquito más con Blender, ¿no? El Sadding, todo el mundo sabe que, o los que no saben, se lo voy a comentar, las texturas de Blender para, si quieres poner una textura en Blender, simplemente te vas aquí a esta parte de aquí, le das Nuevo aquí en este más y añadas la textura, ¿no? Bueno, una vez que tenemos aquí ya puesto nuestro nombre con esta textura, se entiende por una máscara dos colores, blanco y negro. El negro hace referencia a la transparencia y el blanco hace referencia a la luz y a la proyección. Es decir, los negros van a ser transparentes todo lo que nos toque nuestro objeto en negro, Blender lo va a identificar que es transparente, que no hay nada, y lo que esté en blanco, lo que esté dentro del blanco, le va a identificar como que tiene contenido, ¿vale? Y lo va a dejar que lo veas. Partiendo de esa base y entendiendo un poco eso, vamos a empezar a hacer una máscara muy sencilla, pero seguramente que te va a dar muchísimo juego en el futuro y seguramente que a lo mejor en muchos casos no lo entendías y sabías que estaba ahí. Bien, vamos a hacer una opción y vamos a jugar un poco con este nodo, con Shift A, y podemos encontrar el nodo en Converter, el nodo de Color Ram, ¿vale? Este nodo de Color Ram nos va a dar negros y blancos, es perfecto para ser máscara, ¿vale? Es decir, estamos hablando que los negros eran las transparentes y los blancos eran el color o la proyección de esa textura que vayamos a hacer, ¿no? Hay otro nodo que vamos a usar a partir de este que sería el Conceive A, me voy a Texture y me voy a este que pone aquí que se llama Gradient Texture. Me va a decir cómo voy a proyectar la textura. Para poder hacer este ejercicio, nos vamos a ir primero a Edit, Preferencias, nos vamos a, ponemos Nodo, Node, y nos va a aparecer un nodo que se llama Wrangly. Este nodo hay que activarlo, ¿vale? Para que nos sirva de apoyo y podamos hacer el ejercicio este que vamos a hacer ahora. Yo te diría que lo probaras con un cubo, con algo muy sencillo, que lo repitieras para que se te quedara grabado y después ya empiezas a complicarlo un poquito más. Pero en principio, puedes seguir estas instrucciones de este tutorial para entender cómo funciona y se te quede grabado, sobre todo, ¿no? Ya tenemos varios elementos. Tenemos la salida, que indica la salida, cómo se va a ver el color, ¿vale? Desde aquí, ahora mismo, si yo cambiara el color aquí, sería de color verde, por ejemplo. Y si no tuviéramos esto conectado en la salida, no se vería nada, lógicamente se vería en negro. ¿Qué quiere decir negro? Transparente, no existe. En este caso se puede interpretar 0 y 1, por decirlo así. 0 es el negro y 1 es el blanco. Y después ya tendrás valores intermedios. También si lo quieres ver de esa manera, ¿no? De forma matemática. Vamos a conectar este nodo y decimos que este nodo nos da el color. Aquí arriba, en Base Color, nos va a dar una tonalidad, la tonalidad que nosotros queramos. Vamos a trabajar siempre con Base Color. Con la parte de arriba, lo que nos va a dar el color al objeto. Y así lo podrías hacer después con cualquiera de uno de estos valores que tenemos aquí abajo. Bueno, tenemos este valor y estamos diciendo que esta es la salida. Este es el principal que le da el color en Base Color, ¿no? El nodo que les he puesto, si yo selecciono encima de este nodo y presiono Control-Shift y el botón izquierdo, se va a quedar, no va a pasar nada porque ya está conectado en la salida. Pero si yo pulso este nodo y digo Control-Shift, ¿el qué va a hacer? Me va a conectar este nodo a un nodo intermedio que se llama el Viewer. ¿Vale? Esto es la vista. En realidad yo digo cadena, pero se llama, cuando son muchos nodos encaminados, se llama procedural. ¿Vale? Se le llama procedural porque es como una cadena que puede ir a cualquier punto de esa cadena y modificarlo y afecta al resultado final. ¿Vale? Pero bueno, para no complicarlo y si estamos empezando, vamos a decir que es una cadena. Vamos a ver cómo funciona el Gradiance, qué es lo que nos está haciendo el Gradiance ahora mismo sin hacer nada. Selecciono con el botón izquierdo, presiono Control-Shift y el botón izquierdo y se me coloca en el Viewer. Si se dan cuenta, la textura es una textura de Gradiance. Simplemente es muy parecido a esto. Me lo está haciendo. Esta es la textura de Gradiance. Hace esa opción en lineal. Aquí tenemos varias opciones. Tenemos en cuadriple. Aquí hay una que va bien, que es diferente. Vean cómo me hace un círculo. Y dependiendo de cuál pongas, te va a ser una opción. Para entender esto y no complicarlo, vamos a dejarlo en lineal para ver qué funciona. Es decir, la textura ahora mismo, si vemos el gifmo que tenemos en esta parte de acá, decimos que la X, ¿vale? Que está en el eje X. Es decir, que la textura se me está proyectando, ¿vale? Desde aquí hacia allá. Porque habíamos dicho que los negros eran transparentes, ¿no? Es decir, desde aquí hacia allá. Dependiendo también de la orden con lo que lo voyamos a poner. Ahora lo veremos en adelante. Pero en principio, viéndolo así, diría que la textura está aquí y el negro no tiene texturas transparentes. Esto se puede variar. Ya lo veremos. Yo les dije al principio, que el negro era transparente y blanco eran texturas. Pero se puede variar como a ti te interese, ¿no? Bien, partiendo de esta base, vamos a colocar un nodo que se llama... Si yo presiono encima de este nodo y presiono Control-T, se me van a abrir dos nodos. Yo ya lo explico en otras ocasiones, pero lo vuelvo a explicar. Proyectar. El mapping hace referencia a la posición en la que tenemos la textura. Y lo que es las coordenadas nos hacen referencia desde donde queremos proyectar esa textura. Lo podemos hacer desde la UV. Si nuestra UV está mal hecha, lo más normal es que la textura se proyecte mal. Por eso lo voy a hacer la generada. La generada te va a proyectar la textura con respecto al mundo. El mundo es la X de izquierda a derecha, como lo tenemos aquí. O sea, como lo tenemos aquí ahora mismo. Si lo queremos ver mejor, vámonos aquí. Y en el suelo tenemos las coordenadas. Es decir, la X sería el rojo, la Y sería el verde y la Z es la profundidad, lo que es la altura, en este caso. Bueno, una vez entendido eso un poco, vámonos a seguir trabajando en esta opción. Nos estamos dando cuenta que la textura está en el eje X, ¿no? Como habíamos dicho. Pues entonces me voy al eje X, que está aquí, y vean cómo ahora sí me trabaja en el eje X, ¿vale? Pero si tocara cualquiera de los valores que están aquí abajo, no me va a funcionar. Siempre en localización, ¿vale? Que es la localización del objeto. No me va a pasar nada si lo dejo cero. Absolutamente no va a pasar nada porque, ya digo, la textura está en el eje X solamente. Por lo tanto, hace solo referencia a este eje. Para eso es el mapping, ¿vale? Bien, podemos cambiar el orden al que se nos quiere proyectar esa textura. Por ejemplo, si yo quiero cambiar este orden, con Shift A voy a abrir un nodo que solo me deje trabajar en uno de los ejes. Es decir, a lo mejor yo en el eje X no quiero trabajar y quiero trabajar en el eje Z. Para cambiarlo, hay un nodo que se llama, lo vamos a encontrar aquí en Converter, y se llama Converter, y en Separar los Ejes, voy a este eje y, si se dan cuenta, tiene la conexión. Yo puedo conectarlo aquí. Si yo cojo este nodo ahora y lo conecto en el eje Z, nuestra textura cambia y va abajo. ¿Se dan cuenta cómo la textura ha cambiado abajo? Es decir, que si yo volviera ahora a tocar el eje X no funcionaría ahora. Ahora estamos hablando del eje Z, ¿no? Hemos cambiado el eje Z. Entonces, el eje X ya no me funciona. Si yo cambiara y le pusiera 0 aquí, no haría nada. Pero si yo ahora cambio el eje, cambio los valores del eje Z en valores negativos para que me funcione, vea cómo me va funcionando, ¿no? Puedo cambiarla. Por lo tanto, estamos haciendo una máscara. Ahora mismo estamos diciéndole a nuestro objeto, que en el eje X de la generada, ¿vale? En el eje X, quiero que la parte de abajo no se me vea y la parte de arriba, pues sí se me vea, ¿no? El objeto se me vea, como es la máscara, ¿no? Ahora nos faltaría el Color RAM. Vamos a conectar el Color RAM. Está conectado a la vista. Y el Color RAM nos va a dar la intensidad, ¿vale? Es decir, yo puedo hacer que esto sea mucho más intenso, ¿vean? Y sea un poco más, que me llegue un poquito más hacia adelante, hacia atrás. Pero este nodo no te controla, lo veremos, no controla tanto la distancia. Porque aquí sí se ve que se sube y se baja, pero no lo controla tanto. Ahora lo veremos, veremos ahora para que veas cómo funciona. Pero esto lo que hace simplemente es la intensidad. ¿Ves cómo el blanco es tan gris ahora? Y yo lo acerco y me pongo más intensidad. Es más el corte, ¿no? ¿Vale? Ahora lo veremos con una textura real y verás cómo funciona. Ya tenemos nuestro árbol de nodos, ¿vale? Y entendido. Creo que lo se ha entendido perfectamente. Ha sido algo muy sencillo. Ahora vamos a colocar una textura. Para ello vamos a intentar complicarlo un poco. Shift A, Textur. Y vamos a poner, por ejemplo, hay una textura que es la Magic Textur, que me va a dar muchos colores. Tengan en cuenta que esto también es una textura, ¿vale? Esto es una textura. Por eso me está proyectando de esta manera lo que habíamos dicho en Gradians. Pero le hemos invertido el orden, ¿no? Si yo ahora he puesto dos nodos, voy a Shift A y voy a ponerle un nodo que es muy usado y que es matemático y que hace la unión. Para unir dos nodos se suele utilizar, te vas aquí a la parte de Converter, Mat, y conseguirás un nodo que tiene un montón de operaciones matemáticas y entre ellas está Añadir. Añadir es que va a añadir uno y otro. Vamos a poner este aquí. Este aquí. Vamos a mezclar estos dos. Y vamos a hacer que pase por la vista para que lo vean. Con Control Shift vuelvo a seleccionar encima del nodo y vean cómo me está haciendo esto, ¿no? Me está haciendo esta opción. Bien, partiendo de la base de que lo negro es transparente y lo blanco es textura, vamos a intentar hacerlo con otro nodo para verlo mejor, porque creo que con el que había puesto antes no tenía mucho sentido. Vamos a hacerlo con Boronoi, que se va a ver mejor y lo van a entender mejor. Y vean que se va a ver mucho mejor el contraste. Entonces, vamos a hacer una cosa. Hemos dicho que para unir dos nodos, vamos a Shift A, vamos a Vector, a Converter, vamos a Mat, y vamos a unirlo, pero vamos a dividirlo. ¿Por qué? Porque si los unimos y los añadimos, lo que va a hacer es que va a sobremontar uno encima del otro, aunque le pongas el clipping, ¿vale? Va a hacer esto y no va a cuadrar. Vamos a hacerlo para que lo veáis y salir de dudas. Ahora, vamos con Ctrl Shift y el botón izquierdo. Vean cómo ahora yo, si yo muevo esto, la textura está arriba, ¿vale? Y lo negro sería transparente. Vamos a seguir viéndolo. Vean cómo sería lo de arriba es la textura y lo de abajo es transparente, pero solo podemos invertir, podemos hacer que sea al revés. Que lo podemos hacer con este nodo simplemente es cambiando el orden. Vean cómo quedará al revés. Ahora, la textura es lo de abajo, ¿vale? Y la transparencia es lo de arriba, como nosotros queramos. Partiendo de esta base, vemos que ya lo de arriba no está. Incluso si yo ahora juego con este nodo, con el de la Z, vean que se me va a bajar la textura. Es decir, yo voy a bajar esto. Vean cómo se va desde arriba hacia abajo y lo puedo dejar así, ¿vale? Esto viene bien para hacer alguna suciedad o para controlar una textura en principio. Pero vean qué potente, qué brutal podemos hacer esto, ¿no? He utilizado este Gradiance como máscara. Y después aquí le damos más intensidad o menos intensidad. Vean que le puedo dar más intensidad o menos intensidad, ¿vale? Hace textura. Con Shift A vamos a colocar un nodo de color. Vamos a colorear esto, CID. Este no es. Con Shift A vamos a darle un color. Converter vamos a darle un color de Mix RGB, ¿vale? Que el Mix RGB es simplemente un mezclador. También hace cálculos matemáticos, pero hace referencia al color. Vamos a colocar la máscara. ¿Se acuerdan que esto es una máscara, no? Todo esto es una máscara que hemos creado. Y como es una máscara, tenemos que colocarlo en el factor, ¿vale? Los factores son las máscaras. Ahora no está haciendo nada porque los dos colores son iguales. Pero el de arriba hace referencia al fondo, en este caso. Dependiendo de cómo tengamos el orden. Vean que el de arriba hace referencia al fondo. Y el de abajo hace referencia a la textura. ¿Se acuerdan que podemos invertirlo? Puedes invertirlo desde aquí. Para que sea al revés. Y vean cómo trabaja ahora nuestro... Vamos a darle un poquito más de presión. Vean cómo trabaja nuestra textura. Vean que solo se proyecta desde aquí hacia abajo. Si quisiera cambiar el orden, solamente debemos de cambiar aquí. Me voy al CGI. Y debería de cambiar el orden que tengo esa mancha o esa suciedad, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Que vale para todo. Como lo tengo en la generada, si yo me voy ahora a SIF A y abro... Vamos a abrir a Susan. Vámonos a ponerlo aquí en el layout para verlo más fácil. Vamos a darle unas subdivisiones, por ejemplo. Subdivisiones, vamos a ponerle 2. Y vamos a darle dobles a Smooth. Y vamos a aplicarle a esta... A Susan lo que es... A ver si se respeta esto. Vamos a la textura. Y añadimos. Vean cómo hace referencia a esa máscara. Es decir, que podemos hacer un montón de opciones. Fíjense. Puedes hacer dos texturas en una si quieres. Porque aquí en Sadding, si te das cuenta, y si lo ves perfectamente, esto hace referencia a esta parte de aquí. ¿Vale? Esto sería transparente. Y podemos hacer que esto se duplique y hacer otra textura en esta parte de aquí. Cuando hacemos texturas PBR, las texturas PBR son cuando vienen con imagen. Para ver la potencia que podemos llegar a hacer con esto. Vamos a coger un plano. Bueno, bien, vamos a hacerlo con una imagen para que veas la potencia que puedes tener. Ahora ten en cuenta que el eje Y es el que va de arriba hacia abajo. Aquí tenemos el eje Y, como hemos dicho antes. Vamos a cambiar ciertas cosas. Para poder trabajar un poco esto, lo que es la intensidad de nuestra foto. Porque la imagen creo que tiene algún tono azul por lo que veo. Y no quiero que me interfiera a la hora de hacer el cambio. Voy a Shift A y lo puedo hacer de dos maneras. O lo hago con matemáticas. ¿Vale? Lo pongo aquí y le pongo multiplicar. ¿Vale? Multiplicar, vean con lo que hace. Me da más intensidad. O menos intensidad. Vamos a darle un tono así con más intenso para que se pueda ver mejor y apreciar mejor el efecto. También podemos colocar un color run y también hace un poco el efecto parecido. Y ahora lo que voy a hacer es unirlo con el de AD. ¿Vale? Como hicimos antes. Lo uno. Selecciono con Control Shift y botón izquierdo. Y ya aquí se me está haciendo ya el corte de la línea. El corte de la línea habíamos dicho que es en este caso. Vamos a verlo con la... A ver. Habíamos dicho que es el eje Y. Exacto. Yo puedo trabajar hasta aquí. Vamos a poner que lo quiero hasta aquí. Vamos a... Hasta aquí. Vamos a ponerlo aquí. Incluso un poco más intenso. Vamos a trabajarlo. Esto va a poner el clan. Vamos a activarlo. Para que sea más cortante. Y aquí podemos trabajar un poco... Vean como yo puedo hacer que se corte... Vamos a hacer que se corte desde aquí. ¿Vale? Y que lo demás, la parte de arriba sea transparente. Con esto lo estoy cortando hasta aquí. Y ahora para verlo mejor con color. Como hemos hecho hasta ahora. Vamos a conectar esto aquí. Shift Control para que se me quede como lo hemos hecho hasta ahora. Y si se dan cuenta vean como yo he hecho esta textura. Es decir. Tengo máximo control. Arriba que es transparente. Y azul es el material. ¿Vale? Que puedo cambiar el color que yo quiera. En la parte de abajo. Y en la parte de arriba puedo colocarlo. Pues en color rojo. Todos nuestros objetos se quedan igual. Lo que pasa es que depende de la proyección. Pero vean que capacidad. Y que es lo que podemos hacer. ¿Vale? Con las texturas. Que a partir de ahora. Cuando tengas una textura PBR. Tienes máximo control sobre esa textura PBR. Utilizando este tipo de máscaras. ¿Vale? Seguiremos haciendo tutoriales de como funcionan los nodos. Para que lo puedas entender mucho mejor. Y puedas hacer y desarrollar texturas más complejas desde Blender. ¿Vale? Porque muchas veces nos vamos a otro software de texturas. Y Blender posee herramientas. Que si conoces como funcionan. Pues te pueden hacer la vida mucho más fácil. ¿Vale? Espero que les haya gustado este tutorial. Y suscríbete. No sé si no lo has hecho. Porque este tutorial lo vale. También dan like. Porque creo que es algo muy importante. Y nos vemos las próximas semanas.